Aquí porque fue hace cuatro años que el esposo de Yadira Carrillo, Juan N., fue detenido, acusado de varios delitos. Ahora, ante su delicado estado de salud, el abogado podría seguir en proceso, pero en libertad. Fue a mediados del 2019 que el abogado Juan N. fue privado de su libertad y trasladado al reclusorio Varónil Norte, fue acusado de tráfico de influencias, delitos contra la administración de justicia, lavado de dinero, defraudación fiscal por 36 millones de pesos y delincuencia organizada. Desde entonces, su esposa Yadira Carrillo no lo dejó solo y acudió fielmente a cada visita, demostrándose un gran apoyo ante la adversidad durante todos estos años. Sí, estamos cansados, muy cansados, pero al pie del cañón como el primer día. Se cuida mucho, es una persona muy disciplinada. Lo único que les puedo decir es que llevamos aquí ya cuatro años, vamos a cumplir cuatro años, y hasta hoy a Juan Collado no se le ha demostrado ni ha habido un indicio de algo fuera de su lugar. Y se le ha investigado al 100%, en todo, de todo, en cuatro años. No, no, ni juicio ha tenido. A finales del 2020, la Fiscalía decidió la exoneración del abogado, pero hace apenas siete meses la noticia de su probable liberación empezó a hacerse pública, y aunque la actriz pensó que se trataría de horas o días, eso no sucedió. Yo estoy muy, 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 muy... No puedo ni hablar, para que me entiendas. No puedo ni hablar. Estoy muy emocionada y estoy aquí esperando. Yo me quedaría aquí, por supuesto. Dentro de prisión, Juan M. enfrentó diversos problemas de salud. Y el pasado mes de junio fue trasladado a un hospital para realizarle un cateterismo cardíaco. Su delicado estado provocó que el abogado se mantuviera en el hospital, lo que facilitó que hace aproximadamente un mes y medio, finalmente se reencontrara con su expareja Leti Calderón y sus hijos, Carlo y Luciano. En exclusiva para de primera mano, así la actriz relataba el encuentro. La verdad es que, en cuanto estuvo en el hospital, días después nos avisaron. Le dije, oye, yo quiero ir, queremos ir a verlo. Ya se dio. El encuentro fue muy emotivo, la verdad, muy, muy, muy emotivo. El hijo tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos y aunque no sé cómo le llevaban fotos o videos que de repente le hacíamos echándole ganas, motivándolo y demás, pues no es lo mismo verlos en persona. Claro. ¿Sabes? Carlo ya casi de la altura de Juan, Luciano muy amoroso, Carlo también se les nota, se les nota que quieran, que no le hace falta a su papá. Pues obviamente amortigüe un poco la emotividad y porque Juan obviamente se conmovió. Claro. Mis hijos no sabían qué hacer o qué platicarles o algo. Y yo, no, mi amor, platícales, diles, ¿no? Este, cuéntale. Y entonces ya se animaban ellos a platicar. Cuando salimos de ahí, de verdad se los digo sinceramente, salimos abrazados los tres, nos subimos al coche abrazados los tres. Anoche, finalmente se dio a conocer que un juez le otorgó libertad provisional, aunque deberá usar un brazalete electrónico y no salir del país. El esposo de Yadira Carrillo podrá seguir su proceso en libertad. Juan N. podría salir en libertad o va a salir en libertad en estos días debido a su delicado estado de salud. Claro, podría salir, no en libertad, fue llevar el proceso fuera en casa porque al final va a tener un grillete o un brazalete electrónico. Exacto, entonces lo cual, recuerden que no te dejas salir en ciertas zonas. Creo que en todo el país se puede estar en todo. ¿Qué les parece si le preguntamos a nuestra compañera que está justamente afuera del hospital? Me parece muy buena idea, Adis, por eso totalmente en vivo saludamos desde el hospital donde está internado el abogado Juan N. a nuestra compañera Mariana Cepeda que tiene todos los detalles. Adelante, Mariana. Lalo, compañeros, muy buenas tardes. Pues efectivamente esta situación de Juan Collado que inició desde el año 2019, creo que me escucho un poquito arriba en el audio, es acusado por lavado de dinero, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Bien, lo comentaba en esta nota mi compañera Roxana Herrera, en donde desafortunadamente tuvo varias complicaciones de salud, varias intervenciones de la columna y problemas del corazón, al grado de que habían señalado que estaba muy grave, incluso podría haber perdido la vida, por eso se hace esta indicación del juez que otorga la libertad condicional. A raíz de esta noticia, compañeros, han surgido diferentes hipótesis. La primera es que efectivamente está supuestamente internado en este hospital. La segunda es que al parecer él tuvo que regresar al reclusorio para poder firmar y hacer el trámite correspondiente para que le puedan otorgar esta libertad provisional. Y la tercera es que ya está en su casa. Tuve la oportunidad de ingresar al hospital, sin embargo, todo está con normalidad. Incluso no hay elementos de seguridad que estén como a cargo de la seguridad de alguien. La verdad es que todo está de manera normal, cotidiana. Y algo muy importante, compañeros, Lalo, lo que ustedes comentaban del brazalete electrónico. Algunas autoridades señalan que este brazalete es completamente gratuito. Esto significa que la persona que porta este brazalete no paga ni un peso, a menos que el brazalete tenga como alguna ruptura, algún fallo, o algo que haya acontecido en estos seis meses, que aparentemente es lo que tiene vigencia, este brazalete. Por otro lado, algunos aseguran que este brazalete oscila aproximadamente entre los 45, 50 mil pesos, ya con un... digamos que primero se hace un depósito y posteriormente se hace un pago único sobre este brazalete. Hay estas dos vertientes, muchas hipótesis respecto a esta situación y a esta noticia de Juan Collado. Lo que es un hecho es que Yadira Carrillo se ha mantenido al margen. De mi parte he buscado alguna declaración de la actriz, por el momento no ha dado ninguna respuesta y por supuesto vamos a estar informando en lo que resta del programa de primera mano y la próxima semana ver qué es lo que acontece respecto a esta situación, compañeros. Claro, Mariana, rapidísimo, nada más teníamos la duda si este brazalete lo somete a estar solamente en su casa o bajo un rango determinado, un perímetro determinado que pueda caminar o, como bien decía Gus, puede trasladarse alrededor de la República Mexicana con este brazalete puesto y así tengan identificado dónde se encuentra. Aparentemente no, Lalo, aparentemente solamente tiene que estar en arraigo domiciliario y esto es por cuestiones justamente de salud, que él no puede estar trasladándose a ningún lado porque él está, repito, aparentemente delicado de salud y él no puede viajar absolutamente a ningún lado, incluso el pasaporte se le fue retirado. Entonces, vamos a esperar qué es lo que continúan en las próximas horas. Como repito, no sabemos si él regresó al reclusorio norte para hacer los trámites correspondientes. Ahorita recordaba justamente que hace unos años, haciendo el caso de Pablo Lai, lo que comentábamos de este famoso grillete que el actor portaba, él sí tenía que pagar, no recuerdo si cada semana o cada mes tenía que pagar una cantidad, él de su bolsillo, que incluso él decía que él no tenía dinero para poder hacerlo y que ya prácticamente los gastos los tenía al tope. Aquí en México la situación es diferente, entonces, pues bueno, vamos a esperar noticias al respecto. Estaremos pendientes y ahora yo creo que los abogados de Collado, que son expertos en eso, pueden decir, perdón, que como Juan está enfermo el corazón, a lo mejor le cae bien la playa, el nivel del mar e irse a su casa de Acapulco. Ándale, ¿cuál sería su domicilio? Sería un punto. Mariana. Y también, bueno, hay situaciones en que dependiendo lo que ellos hayan dejado dicho en estos documentos, porque obviamente ellos tienen diferentes propiedades, probablemente si esto haya sido, desconocemos si él ya esté ahorita en casa de aquí de la Ciudad de México, como tú bien lo dices, Gus, en Acapulco. Lo que sí es un hecho es que ahorita es como una incógnita, porque incluso hay varios medios de comunicación afuera del reclusorio norte, en donde tampoco han existido noticias, entonces, todo es incógnita, entonces, hasta el momento, aquí la información. Pero el señor Juan N., Juan Collado, ya estaba en el Hospital Ángeles desde hace tiempo, entonces, creo que no puede estar en el reclusorio, según yo, pero bueno, tampoco soy un experto, nomás es un pensamiento al aire. Gracias, Mariela, buenas tardes.